HCH Internacionales Con la promesa de promover el desarrollo de ciudades sostenibles, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inauguró este día la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales en Bogotá, preámbulo de la reunión de hábitat de la ONU, la semana que viene en Ecuador. La Fuerza de la Paz de la ONU en Haití deben permanecer otros seis meses para ayudar al país caribeño a superar la crisis humanitaria provocada por el huracán Matthew, afirmó este día la enviada especial del organismo. La oposición venezolana se movilizó a decenas de centros de votación del país para impulsar la participación ciudadana este 26, 27 y 28 de octubre en la recolección de la última etapa de requisitos para activar el referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Javier Duarte, gobernador del violento Estado mexicano de Veracruz, solicitó este miércoles al Congreso local dejar su cargo para enfrentar acusaciones de corrupción, decisión inédita en un militante del PRI, que es investigado por un gobierno encabezado por su propio partido. El gobierno de Duarte, que concluye su gestión el 30 de noviembre, es investigado por la Secretaría de Hacienda por haber cerrado contratos por 3.300 millones de pesos, unos 174 mil millones de dólares con una treintena de empresas presumiblemente ficticias, y por la Fiscalía General por presunto enriquecimiento ilícito y peculado. Seis pandilleros salvadoreños que forman parte de la lista de los 100 más buscados fueron capturados en las últimas horas en Guatemala, informaron las autoridades de ese país. Según el ministro de Gobernación guatemalteco, Francisco Rivas, es el resultado de un trabajo conjunto entre el equipo de investigación de El Salvador y Guatemala, y constituye el primer resultado positivo de las estrategias de seguridad de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. HCH Internacionales